¡Hola raza, compañero y tuco! ¡Claro que sí! ¡Nos vamos! Muchas gracias, se quedan aquí con nuestros amigos Esto está sonando fuertemente en las redes sociales y con eso vamos a empezar de otra pared ¡Venga! Mi amor es lo que tengo para ti Pero tú no quieres creer en mí Yo no sé por qué dudas de lo que siento Sabes bien que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte una vez más por tú Me gusta burlarte de los demás siempre tú Déjame amarte mujer Porque sin vivo ya enloquece Dejar a la mujer de entender Que el amor es bueno, no pierdas esta fe Déjame amarte mujer Porque sin vivo ya enloquece Dejar a la mujer de entender Que el amor es bueno, no pierdas esta fe Para mi amiga de aquí a frente que está bailando con sus bebés Que está bien emocionada Saludos para él La familia que está aquí enfrente Estos momentos son los más bonitos para nosotros Que los pequeños también disfruten de la música Que se la pasen muy bien con su familia No solo los grandes ¡Vámonos! ¡Méxima gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!